Esto es para ti, mi princesa de los ojos bonitos, súbele papá Ojitos bonitos, son mi razón de ser, ojitos bonitos, perlos es un placer Ojitos bonitos, son mi razón de ser, ojitos bonitos, perlos es un placer Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión, dame cariño con tu ternura, gracias mi corazón Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión, dame cariño con tu ternura, gracias mi corazón Ojitos bonitos, son mi razón de ser, ojitos bonitos, perlos es un placer Ojitos bonitos, son mi razón de ser, ojitos bonitos, perlos es un placer Y como suena mi timbal Con el grupo Ojitos bonitos, son mi razón de ser, ojitos bonitos, perlos es un placer Ojitos bonitos, son mi razón de ser, ojitos bonitos, perlos es un placer Cara bonita, ojos bonitos, mi razón de existir Carita de ángel, luz de mi vida, sin ti no sé vivir Ojos bonitos, ojitos bonitos, ojitos bonitos, son mi razón de ser, ojitos bonitos, perlos es un placer Ojitos bonitos, ojitos bonitos, perlos es un placer Ojitos bonitos, perlos es un placer